Hola, hola, llegó el muñeco criticón. Hola, hola, llegó el muñeco criticón. Recordándole a la gente que hoy viene el presidente Danilo Medina para San Cristóbal. Está San Cristóbal hoy encendido porque está Danilo Medina hoy, el presidente de la República. Dígale que sí a Danilo. Pero el tema de hoy es hablar y criticar de los dirigentes de San Cristóbal. Que se quieren comer uno con otro. Primero, bigote. Excelente caballero. Malo cuando quiere y bueno también. Hijo, ese sí es peligroso. Ese habla de ti, del otro y del otro. Ramón el chiquito. El más malo de todos. Nunca está de acuerdo con nada. Ramón García. Ese tumba a cualquiera en los viajes. Ramón García. Y no gasta ni uno para un chicle. Julián. Siempre callado, pero a cualquiera le tira su bombazo. Ocalí. Tranquilo con un pie ahí, medio jodón. Guillermo. Dicen que es malo, pero yo no lo veo tan malo. Buti. Ese no habla, pero corta en el aire. Beltré. Malo. Malo y malo. Político, malo. Eduardo Sosa. No mira a la gente cuando le están hablando. Porque no quiere dar ni dice dónde hay. Este es el muñeco criticón desde San Cristobal.com. Este es mi quinto video para los críticos. Esto es para los críticos. Dedicado a los dirigentes de Madre Vieja. Voy próximamente con los de Lavapié. SanCritobal.com. No te lo pierdas.